Así piensa, Frédéric Martínez, el Pacha. El movimiento del presidente de la camisa Mangascortes continúa entregando ayuda, continúa entregando donaciones, continúa entregando comida a tanta gente que necesita. El movimiento del presidente de la camisa Mangascortes en apoyo a Gonzalo Castillo, Gonzalo Castillo, que es un hombre que se ha integrado de una forma sorprendente, que ha despertado el interés de mucha gente que había olvidado lo que Gonzalo había hecho en obras públicas por más de siete años, un trabajo vial, un trabajo de nuevo, uno, uno y de tú a tú. Y Gonzalo de verdad que como profesor le da un buen lineamiento a sus alumnos. Veamos las grandes entregas y las ayudas del movimiento del presidente de la camisa Mangascortes. Muy buenos días, estoy feliz y contenta. Ya mira cómo está el carro, full, lleno de raciones alimenticias, muchos panes que estaremos distribuyendo por el barrio de Sabana Perdida. Debajo del puente estaremos por allá, todo Sabana Perdida, llevándole un poco de bendición. Raciones alimenticias, panes del movimiento, la camisa Mangascortes sigue ayudando, aportando a los más necesitados. Así que espérenme por allá, estaré entregando la casa por casa como hemos estado haciendo. Muchas bendiciones para todos ustedes. Señores, en ese momento nos encontramos en el puente de la barquita. Así que estamos llevando raciones alimenticias a nuestros panes, a los más necesitados. Movimiento la camisa Mangascortes sigue ayudando. Y manda calma, eres el hombre que pudo poder crecer a Israel, caminar por entre las aguas del mar rojo. Es un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies cejos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar, lo harás. Gracias Gonzalo por contar en nosotros, lo pobre. Más que hombre con fe, solo en las... Gracias a Gonzalo Catillo y al movimiento Mangascortes por estos beneficios que nos está dando ahora. Más que hombre con fe, solo en las aguas del mar, lo harás. Vas a quemar, y si pago por las aguas, no te ahogarás. Nada, yo le agradezco al movimiento de la camisa Mangascortes, a Gonzalo, para adelante y cuatro años más. Como Israel, que el mar atravesó. Y en el nombre del señor, el himno de victoria. Del otro lado... Espectacular la entrega del movimiento del presidente de la camisa Mangascortes en apoyo. En entrega a Gonzalo Castillo, con las donaciones, con las ayudas de alimentos y mucho más. El presidente de la camisa Mangascortes tiene su propio programa de televisión. Tiene su propia promo que ha sonado mucho esta semana en las redes sociales. Hizo su lanzamiento en Nueva York, hizo su lanzamiento en la República Dominicana. El presidente de la camisa Mangascortes tiene su expo de televisión. Queremos compartirlo con toda la audiencia. Ya veamos. Movimiento, el presidente de la camisa Mangascortes, Gonzalo 2020. Presidido por Jennifer Marchena. El movimiento. Súmate en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Ponte la camisa Mangascortes de Gonzalo. Y gana fabulosos premios. Ven, súmate. En los barrios. En los pueblos. En las calles. Él unifica dentro y suma afuera. Gonzalo 2020. En movimiento. Presidente de la camisa Mangascortes. Gonzalo 2020. Presidido por Jennifer Marchena. Ponte la camisa Mangascortes. Galantea tu camisa. Exíbela. Identifícate con Gonzalo. Es algo sencillo. Gonzalo Castillo. Él es como tú de carne y hueso. Él se parece a ti. Él es humano. Sencillo Gonzalo Castillo. Galantea tu camisa Mangascortes. Es la sangre nueva. Identifícate. Ponte la camisa Mangascortes de Gonzalo 2020. Ponte la camisa Mangascortes de Gonzalo. Y gana fabulosos premios. Gonzalo 2020. En movimiento. Presidido por Jennifer Marchena. ¡Gonzalo! ¡Presidente de la camisa manga corta! Y porque siguen ayudando a tanta gente que necesita en esta pandemia del coronavirus, la gente en casita y de verdad que dice mucho de todo el equipo de hombres y mujeres que forman parte de esta estructura en apoyo a Gonzalo Castillo. El presidente de la camisa manga corta de tú a tú.